Hay un tema que muy pocas veces hablamos y que cobra muchísima importancia cuando ya tenemos nuestros hijos y cuando tenemos por ahí esos hijos entre los cuatro, tres, incluso los que tienen niños por ahí de un año, año y medio, alguien nos pregunta, ¿ya pensaste en la universidad de tus hijos? Si uno dice, no, para eso falta muchísimo, falta muchísimo, pero resulta que no, se llega el niño para ahí en octavo o noveno y dice uno, oiga, ¿yo con qué voy a pagar la universidad de este muchacho o de esta muchacha? Existen ciertos seguros, aparte de los seguros de vida que seguramente ya ustedes también conocen y los cuales también vamos a hablar, que se especializan en que ustedes ya se vayan programando, ahorrando poquito, 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 para que cuando su hijo o su hija ya esté en edad de estar en la universidad, usted ya tenga ese problema resuelto. ¿Cómo se hace eso? Para estar con nosotros Natalia Gutiérrez que nos va a explicar un poquitico acerca de esto, Natalia, bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias, la invitación. ¿A qué edad deberíamos estar pensando nosotros en hijos? Yo que tengo una de cuatro, Aleja tiene una de una y medio, ¿nos relajamos todavía o cómo? Bueno, Alejo, en hijos no sé, en todo lo que tiene que ver en la educación de los hijos, ya, o sea, realmente cuando yo tengo los hijos, ya, 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 uno dice, es el momento, porque yo creo que hay un estigma de que los seguros educativos son muy costosos, entonces todo el mundo dice, no, es que eso es muy costoso, todavía no es el momento, entonces apenas estoy en embarazo o cuando ya salen del embarazo, entonces que toda la parte de los pañales, de no sé qué y no sé qué, entonces siempre vamos aplazando. Y resulta que hay productos que se pueden acomodar a la necesidad de las personas, a toda la parte del flujo de caja de la familia o al gusto de la familia también, porque hay productos en pesos, hay productos en dólares, hay productos que se pueden acomodar desde 200 mil pesos, como también yo puedo decir, no, es que yo quiero que cuando mi hijo llegue a la universidad le paguen la universidad, cualquier universidad en Colombia o en Europa, entonces de todo hay, realmente es, yo creo que asesorarse en el tema, porque es bastante amplio. Venga, venga, a ver si le entiendo, o sea, yo puedo empezar a ahorrar desde el mismo momento que estoy en embarazo para la universidad de mi hijo o de mi hija, desde lo más barato sería, ¿qué? 200 mil pesos. 200 mil pesos, hay productos desde 100 dólares, hay productos desde 200 mil pesos, o sea, entre más grande sea tu hijo, va a ser más costoso, ¿por qué razón? Porque obviamente hay unos rendimientos de por medio, que si empiezas desde que estás en embarazo, pues todo va a ser mucho más fácil, porque hay una rentabilidad mucho más amplia. Esos seguros me aseguran, valga la redundancia, la educación de la universidad de mi hijo, solamente en Colombia, o yo puedo decir, no, es que yo no sé si mi hijo, cuando tenga, este, en décimo, me diga, papá, no, es que yo quiero estudiar arte en Italia, es que yo quiero estudiar cine en Nueva Zelanda, y uno ahorrando para la universidad de allí al lado, entonces, ¿cómo funciona eso? Hay productos, como te digo, de todo, o sea, hay productos que se puede, puede decir uno, es que cuando mi hijo llega a la universidad, yo ni siquiera sé si va a estudiar, entonces hay productos de libre inversión, que realmente también es un proyecto de vida, como papá decir, listo, yo voy a hacer un ahorro programado, y si mi hijo no quiere estudiar, pues realmente si quiere ser empresario, si quiere ser youtuber, que de todas maneras sabes que hay que estudiar para eso, no es que mi hijo va a ser youtuber y no va a estudiar, hasta para ser músico también hay que estudiar. Pues si va a ser cantante, entonces no va a estudiar, que ahí relajemos. No, todo, todo, para todo hay que estudiar, entonces tener un dinero para ese hijo cuando llegue a su universidad, o cuando llegue a su proyecto de vida, siempre va a ser importante, y como te digo, también hay productos que los papás dicen, no, yo quiero que esa plata sea solo para la universidad de mi hijo y que se la entreguen a la universidad, hay de todo, o sea, está desde el proyecto de libre inversión desde 200 mil pesos, o está el proyecto de vida que, no sé, puede costar 140 millones de pesos, pero si te vas al 2040, que son los niños que ahora están en embarazo, estamos hablando, las mamás que están en embarazo, perdón, estamos hablando que esos niños cuando lleguen al 2040, si hoy una universidad está costando 20 millones de pesos, o sea, ya va a estar costando alrededor de 50 millones, entonces estamos hablando de que no van a ser menos de 500, 600 millones de pesos que va a costar toda esa educación, entonces desde ya prepararnos para eso siempre va a ser importante. ¿Qué pasa si por allá en noveno, décimo, mi hijo me dice, papá, yo soy un hippie, yo no creo en la educación, yo me voy a ir a sembrar árboles al Amazonas, y entonces la plata, ¿qué? ¿me la devuelven? o yo entonces con la plata me voy a estudiar yo, ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Es un producto que, son productos, hay en dólares y en pesos, entonces si estamos hablando de que mi hijo va a ser hippie, lo que sea, es proyecto de vida, entonces estamos hablando que es un papá que escogió una educación de libre inversión, entonces te la van a devolver. Ah, me devuelven esa platica, o sea, es un ahorro, es una... Sí, es un ahorro. Ah, bueno, qué bueno. Venga, yo le quería preguntar con respecto a... Este tema de las pensiones es bien complicado, cada vez hay más run run que nuestra generación y la generación que sigue después de nosotros, es decir, los que hoy en día tienen 25 años, pues el tema de las pensiones está como medio embolatado, aquí hemos tenido personas que nos han explicado un poco y todo este tema. Eso quiere decir que deberíamos todos nosotros tener un seguro de pensión en caso de que la pensión no funcione. ¿Qué productos hay en el mercado que uno diga, es que quiero ahorrar y a cierta época de mi vida me la devuelvan? ¿Cómo funcionan ese tipo de productos? Pues yo creo que independiente con reforma o sin reforma, todos realmente tenemos que pensar en hacer un ahorro programado en el tiempo para pensar en la jubilación, precisamente porque si hablamos, a ver, hay tres focos en la parte de jubilación o de pensión el día a día de las personas que es sobrevivencia, está toda la parte de invalidez y toda la parte de vejez. Todo el mundo siempre pregunta, ay, entonces con cuántas semanas me jubilo, con cuánta plata me voy a jubilar, con cuánto, cuánto, cuánto. Pero hablamos de seguros con capital realmente cuando hablamos también de sobrevivencia porque resulta que hay personas que tienen dependientes y no solamente sus hijos. Entonces, si tú estás casado, resulta que hay unos dependientes que pueden ser tus papás y si tú llegas a fallecer, entonces, ¿qué va a pasar con esos papás? Por esa razón existen los seguros con capital que le hacen un frente, digámoslo así, al sistema pensional porque si me muero, van a estar, si tengo una invalidez, el sistema pensional nunca nos va a entregar el 100% de lo que estamos aportando porque depende de tu edad, de las semanas cotizadas, del dinero ahorrado, entonces depende en el fondo en el que estés, entonces ahí va a haber una brecha también, entonces tengo un seguro para complementar eso. Pero si llego a la vejez, resulta y acontece que también depende en el fondo en el que esté, nunca nos van a entregar el 100% de lo que aportamos durante toda nuestra vida laboral, por esa razón es que hay que hacer una acumulación de capital pensando en el futuro, es diversificar, realmente yo creo que hoy nosotros no somos como muchas personas anteriormente decían, ay, ¿cuándo será que llega mi jubilación? No, realmente uno hace un ahorro pensando en qué bueno jubilarme antes. Sí, claro, claro. Entonces, esos productos... Que todavía nos sirvan a rodillas para caminar por los pasos. Esos productos de seguros con capital o de hacer un ahorro programado en el tiempo, realmente lo que nos está llevando es, piensa en su día a día, pues si usted fallece, que haya un dinero adicional a lo que le entregue la pensión, si usted es invalida, pues que no sea una carga para otras personas, pero que a usted no le pasa nada, que le devuelvan su dinero, y así hizo un complemento a su pensión, entonces siempre va a ser importante hacer ese complemento. Nathalie, yo sé que en estos casos no se puede hablar de generalidad, es decir, el caso mío es diferente al caso de Pipe, que está aquí atrás de cama, el caso de Aleja, que está... O cualquier persona que debe ser asesorado particularmente. Ahorita que usted nos va a regalar, obviamente, sus redes. Pero yo quería volver al tema de los precios. Hay un tema, hay un mito que la gente dice, qué rico un seguro de vida, me parecería genial, porque uno no sabe mañana que, ay, me jodí la espalda, no puedo trabajar más, y qué rico que me entreguen una plata por lo que he estado ahorrando. Pero la gente dice, no, es que esos seguros son costosísimos, pagar un seguro de vida es costosísimo. ¿Qué es cierto y falso hay en eso? Usted ahorita me decía, me hablaba de unos precios muy, digamos, económicos en la media de lo posible. No, hay seguros de todo. O sea, hay seguros, el mercado, el que siempre conocemos de los seguros, uno siempre dice, ay, los seguros temporales. Son productos económicos, el valor asegurado es bueno. ¿Cuáles son los productos temporales? El seguro, igualito al seguro del carro, de la casa, de la moto. O sea, son productos que son al gasto, pero me están brindando una protección en cualquier momento que yo tenga alguna eventualidad. Y ahí hay productos desde, no sé, pongámosle 80 mil pesos, 50 mil pesos. Ah, ¿de verdad? Y si hablamos en dólares, ahí hay productos desde 20 dólares que me llegan a cubrir hasta 400 millones de pesos. Oiga, me parece. Entonces, mira que no son productos que sean costosos. Y si nos vamos al día a día. No son costosos, si traen un gran beneficio, porque en un momento de invalidez, pues, que le den unos 400 milloncitos de pesos, pues, por cualquier caso, pues, no dice, oiga, pues, aquí me bandé un tiempecito, ¿no? Entonces, mira que no son productos costosos. Y si hablamos desde el otro punto de vista, como les decía, seguros temporales o seguros con capital. O sea, aquí estamos, como decimos nosotros, matando dos pájaros de un tiro. O sea, realmente estamos dándonos cuenta de que el producto como tal estamos cubriendo fallecimiento, invalidez, y si no, me van a devolver el dinero. Entonces, mira que puedo, o tener seguros con capital para cubrir brechas de educación o de pensión o tener productos que me protejan en el día a día, que llegan a ser también muy económicos. Yo le dije, Alejandra, Alejandra, su hijo está mucho más chiquito que la mía, o sea, que usted tiene que empezar a ahorrar desde hoy mismo. Y ella me dijo, ¿cómo? Y ya está interesada en preguntar algo. Alejita, ¿qué va a preguntar usted? Natalia, ahorita nos estabas hablando de la pensión de sobrevivencia e invalidez. ¿Con qué tipos de productos podemos complementar este tipo de pensión? Bueno, son seguros con capital, lo que te decía ahorita. O sea, realmente darnos cuenta de que no solamente es que piense en, pues, es bueno pensar en que voy a vivir, vivir, pero cuando hay dependientes económicos, esa parte de sobrevivencia, tú lo puedes cubrir. Con un ahorro programado en el tiempo, estamos hablando de que pueden ser con seguros con capital o hacer un ahorro en, no sé, en inversiones en dólares o en inversiones acá en pesos, que obviamente en el momento de que llegue a existir un fallecimiento, me van a suplir una necesidad, o aquí voy a dejarles este dinero porque yo falté, o tengo una invalidez y pues obviamente voy, no voy a hacer una carga para ustedes. El seguro con capital realmente yo creo que funciona muy bien y es yo creo que lo que más le gusta a nuestros clientes. Son productos que si a mí no me sucede ninguna eventualidad es apostarle a la vida. O sea, me van a devolver ese dinero. O sea, me devuelven la plata. Yo le quería preguntar precisamente por esos seguros. Van a devolver una parte de mi dinero dependiendo en el momento que lo estoy tomando. O sea, no es lo mismo yo decir que una persona va a tomar el producto por cinco años y que le van a devolver. Pues el 100% de su dinero a alguien que lo toma desde un comienzo. Hacíamos ayer con mi socia como un cálculo, porque en redes sociales hay mucha parte de esa financiera y hacían cálculos de que una persona puede llegar a ahorrar desde los 20 años hasta los 60 mil millones de pesos ahorrando 179 mil pesos mensuales con un rendimiento del 10% efectivo anual. Entonces uno dice, sí se puede, pero obviamente tengo que empezar desde muy temprano. Por esa razón, cuando los hijos están pequeños es cuando realmente tenemos que empezar a hacer los ahorros porque tenemos el tiempo. Pero usted acaba de decir algo que puede que desanime a muchos de los que ya no tenemos 20 y decimos, ah, pero yo ya con 45, pues ¿qué voy a empezar? No, es que yo ya tengo 50, yo ¿para qué voy a empezar? ¿Qué le decimos a esas personas que de pronto por ahí ya tienen los 40 y algo, los 50 y algo? ¿Yo ya para qué un seguro? ¿O este es el momento para adquirir un seguro? El momento para adquirir un seguro es en el momento que tomen la decisión porque es ya, o sea, nadie está libre de que le suceda ninguna eventualidad y realmente hacer un ahorro pensando en el futuro, bien sean 10 años, bien sean 5 años, 40, 45, 50, es que nunca es tarde para tener un seguro. Y si estamos hablando de que me van a devolver un dinero, pues realmente yo considero que las personas ahora somos más longevas y al ser más longevas, pues tenemos más tiempo para hacer ahorros, o sea, que si estamos hablando de 40, 45, 50, sino que te hacía un ejemplo de cuánto puedes llegar a ahorrar si eres muy judicioso desde un comienzo, o desde si a tus hijos les enseñas que es que hay que aprender a ahorrar para el futuro. Entonces, es eso, o sea, yo creo que nunca es tarde para ahorrar, nunca es tarde para tomar un seguro de vida, porque hay que pensar en el día a día y en el futuro. A mí me encantan estos temas porque creo que nosotros deberíamos estar haciendo cultura entre los televidentes, entre las personas, entre nosotros los paisas, los colombianos que nos están viendo, porque cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos hace algún tiempo por el tema de la licenciatura, yo vivía con una familia en donde el señor, cuando llegué a esa casa, llevaba dos años sin trabajar, y yo me quedé con ellos un año y nunca trabajó, y yo decía, pero esta gente de qué vive? Y él me decía, no, es que yo toda la vida pagué un seguro, y yo dije, ve, ya no quiero trabajar más, voy a reclamar el seguro, y le dieron un furgo de plata que venía ahorrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿los colombianos ya estamos conscientes de esos temas o apenas estamos despertando a que deberíamos tener un seguro todos? No, mira, yo creo, yo llevo ya 13 años en este tema, y a mí siempre me han dicho, es que vender seguros es muy difícil porque la gente no es tan consciente, la gente es muy consciente, y yo considero que ahora las personas son todavía más conscientes, las personas ahora piensan mucho en ahorrar para el futuro, para la pensión, o en ahorrar o en diversificar y pensar un pedacito para la pensión y un pedacito para, obviamente, la educación de su hijo. Entonces, yo hoy considero que en Colombia somos muy conscientes de ahorrar. Qué bueno. Y de asegurarnos también, obviamente. Natalia, si las personas que nos están viendo a esta hora dicen, yo definitivamente me convenció esa muchacha, yo quiero que me asesore, yo quiero saber para mí cuál sería la mejor opción, en seguro, yo no tengo hijos, quiero ahorrar para mí, pero que me lo entreguen en 8 o 9 años, o que no, cuando me jubile. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde están tus redes? Mis redes sociales es nati.gutierrez, seguros y finanzas, perdón. Nati.gutierrez, seguros y finanzas. Nati.gutierrez, seguros y finanzas. Y, pues, hay desde 20 dólares hasta lo que yo quiera, entonces hay una posibilidad. No, oye, menos de 20, si hablamos en dólares, debes de 20, pero acá hay desde 50 mil pesos. Y cuénteme un chisme, con el tema del dólar que sube y baja, ¿es bueno tener un seguro en dólares o eso es ya como que...? Es bueno, porque es que el dólar es estable, entonces estamos hablando de que realmente cuando el peso está bajito, pues es cuando tenemos que hacer una inversión realmente en dólares. O sea, que usted recomienda... Hacer inversiones en dólares. Hacer inversiones en dólares, sí. Hacer inversiones en dólares, que sería... No, y aparte de que no solamente es el crecimiento del dólar como tal, si hablamos en ganancias, estamos hablando que no solo es el crecimiento del dólar, sino también el rendimiento de los fondos de inversión, que puede ser más o menos entre, no sé, un 6 y un 9% efectivo anual. Aleja, si la universidad hoy en día está costosa, imagínese cuando su pequeño Lorenzo esté en la universidad. Te imaginas eso. Díjala, nos tocó vender un riñón. ¿Qué vamos a hacer, Alejo? Pues comprar un seguro. Eso es lo que tenemos que hacer. Nátel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y que estén bien. Ahí está entonces. Nosotros lo veremos mañana, Aleja, porque mañana Alejita va a estar precisamente en la feria... En Días del Libro, que es el primer gran evento de la Feria del Libro de Medellín, así que los esperamos mañana. Alejo va a estar aquí desde el set con muchos invitados, muchos temas. Vamos a hablar de mascotas al parque, que se viene este fin de semana, Alejo. Así es, y vamos a estar hablando de repostería para mascotas, tema bien raro, pero vamos a ver de qué se trata. Así que lo veo mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.